Oh, 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 oh Si crees conocer más de lo normal Te juro no conoces nada, pues te voy a explicar Esta sociedad tiende a señalar Lugares solo por su condición social Vaya, ahí tenemos sistema de medición Que nos divide en porcentajes para obtener un techo Un lugar donde vivir Aunque lo que veas no te agrade Oh, sí, vivir bajo cuatro paredes Que con fuertes vientos se mueven Que el techo no sea ni de cemento Sino de calaminas Que se vienen abajo cuando la lluvia se avecina A estas hay que tener mucho temor Pues si no hay plástico de agua Se llena el interior El tema de la luz es algo complicado Pues los focos van al ritmo de la música de al lado Así que aceptación Esto compañero no lo muestran en televisión Se encargan de mostrar las drogas y el alcohol Asesinatos y hasta la vir prostitución Tenemos claro lo que somos y lo que luchamos Para que un niño en Navidad tenga un regalo La denigración está presente Y aunque no lo crea se vive en forma decente Todos creen que tienen solución A este problema que tiene ya tiempo Tienen que son supermanolos Para tapar la realidad que genera la mente Todos creen que tienen solución A este problema que tiene ya tiempo Tienen que son supermanolos Para tapar la realidad Recorriendo calles de color canela Casitas armadas en lomas de arena Un sinfín de planta del paraíso Me rodea, cambia tu mentalidad Al cruzar la acera Miles de estigmas son los que nos catalogan Por ser un trecho corto El que se ahoga Nos ha tocado enterrarnos Con las mismas levantarnos Ya encontramos miles y una forma de ayudarnos Los pagos aquí no entran Dan la vuelta y corren Se hacen brígidos mandándonos los drones Promueven miedo a la comunidad A esos les tirita verá Cuando le hablan de igualdad Yo, ya me ven fresca de raja Pero aquí la riqueza de talento se disfraza Porque somos los sin casa Lo que ponemos fue brillarme Y la frontera se trapaza Tanto amor y aguante sobre estas tierras Todo mi pueblo es arte De los arenaris formamos parte No hay por qué callarnos si algo nos quema Todos con perraquera Seguimos rompiendo barreras Nos invadió pandemia Ya son tres vecinos que perdieron la guerra Aunque la batalla y el hambre ha estado fea Entre todos apoyamos a quien el virus golpea Escuela popular de emergencia Para que les niñes te aprendan con paciencia No somos ejemplo de la excelencia Pero imponemos respeto en las bachas con la presencia Se activó la olla Arriba cacerola Vecinas pobladoras alimentando la pobla Llévene, llévene, llévene Y el plato de lenteja Llévene, llévene, llévene Y el arroz con arberja Que está dispuesta la organización Vamos a mostrarle a toda una nación Que la zona que intentaron silenciar Está haciendo más bulla que la autoridad local Todos creen que tienen solución a este problema que tiene ya tiempo Creen que son súper hermanos Para matar la realidad que genera lamento Todos creen que tienen solución a este problema que tiene ya tiempo Creen que son súper hermanos Para tapar la realidad que genera lamento Aquí todos iguales muchas racionalidades poniéndole el hombre a todas las adversidades Cuna de emprendimiento Los compativos Aquí se consume lo que preparan y lo que traen los vecinos Pancito, pescado, mazamorra Lleven la sopa y papas, casca la olla Empana boliviana, yata colombiana Tramales, casera, encargue pa' mañana Toda base de organización Necesidad de mucha unión Entre amigos, pobradores, compañeros y razones Los cobrados no tienen nada de aquí, los talones Tenemos claro lo que somos y lo que hinchamos Para que un niño en Navidad tenga un regalo La denigración está presente Y aunque no lo crea se vive en forma decente Por la casa, por un techo La vivienda es un derecho Por la casa, por un techo A mi bien es un derecho Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale